Tal parece que los refuerzos en Chivas se ven cada vez más lejanos, tanto así que el propio dueño del equipo, Amaury Vergara, se negó a hablar del tema de refuerzos en el equipo Tapatí. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Lo ven como una señal de que ya no llegarán más jugadores? Desafortunadamente el tocayo Jesús Hernández, el chullazo, le preguntó, ¿y Amaury? Le cambió de tema, se hizo el loco. Dejen abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias. De las chivas. El tema de los refuerzos ha sido todo un sufrimiento para la afición de Chivas. En este mercado de fichajes sobre todo, ¿no? Un equipo Tapatío que ha tenido, sí, cuatro elementos que llegaron, pero tal vez ninguno del renombre que la propia afición podría esperar. Omar Gobea, Fidel Barajas, Daniel Aguirre y Bruce Elmesmael. Esos cuatro. Y como que quedó la sensación en muchos de que pudo haber llegado alguien más, de que pudo haber llegado algo más al equipo de Chivas en este mercado y que simple y sencillamente no cedió. Pero, sumado, por supuesto, a los millones y millones y millones que generó el equipo durante este verano por los diferentes contratos que se fueron adquiriendo. Bueno, acá habrá que darle reconocimiento al tocayo Jesús Hernández, que estuvo ahí en Querétaro. Fue al partido, estuvo en la zona mixta y vio pasar a Mauri Vergara. ¿Y qué es lo lógico? Pues preguntarle por los refuerzos porque no hay nadie mejor para poder responder esa pregunta que el propio Mauri. Bueno, tal vez Fran Pérez, tal vez Juan Carlos Martínez también lo podría hacer, pero es el patrón, es el jefe, es el dueño de este equipo. Y desafortunadamente, pues a Mauri Vergara diseñó la pregunta y siguió su camino del año. Si quieren ir al canal del Chullazo para que vean el video completo, aquí les dejo el link, ahí lo pueden encontrar y pueden ir a ver el video completo. Yo acá les voy a poner un fragmento, pero pues básicamente lo que hizo a Mauri Vergara con el tocayo, pues fue decirle a todos los chivermanos, no me importa el tema de los refuerzos, le ganamos al Querétaro, no me importan los refuerzos. Vamos a ver y a escuchar precisamente este momento donde el buen Jesús Hernández aborda a Mauri y este no quiso hablar sobre los refuerzos. ¡Gracias! Bien, mientras tanto, en la mente de Chivas, por ahora no hay otra cosa que tratar de repuntar. Repuntar, repuntar, repuntar en lo que queda de este torneo, o mejor dicho, lo que queda de este torneo antes del parón del Ix Cup, porque vendrán 13 fechas más adelante. Luego de que se disputó ya la fecha número 3 con los partidos que quedaban pendientes por ahí, la victoria del Toluca, la de Monterrey, la de Pumas, la de Tigres, creo que al final pues no hubo sorpresas, terminaron por ganar los equipos que debían ganar. Chivas bajó un peldaño, se quedó en el lugar 9, pero ya está ahí metido. Para su buena fortuna, solo un equipo ha ganado los 3 partidos, que es Cruz Azul. Entonces, ganarle a Mazatlán en la próxima fecha, que apenas lleva un punto, podría colocar a Chivas incluso en una zona de clasificación directa. Es importante estar ahí, porque eso significa que vas a depender de ti. Sí, suena muy pronto con 13 jornadas por delante, pero comenzar a depender de otros desde ahora, pues son los puntos que luego necesitas para hacer cuentas. Comenzar a tomar el control desde hoy en día, te puede llenar de esa confianza necesaria para seguir avanzando. Entonces, bueno, pues ahí está la importancia del juego contra Mazatlán, de seguir escalando peldaños, de seguir haciendo bien las cosas para tratar de alcanzar los objetivos trazados para este torneo. Entonces, ahí Chivas tiene que buscar esa parte, de sacar los puntos y continuar con esta situación en asesor. ¡Suscríbete al canal! Habrá que recordar que MLS se acaba en octubre y él llega en enero. Entonces, estuvo parado en noviembre, estuvo parado en diciembre, no hizo pertenporada encima y llegó así al rebaño sagrado. Entonces, le costó mucho trabajo, pero por ahora las cosas han marchado bien. Ojalá que continúe con ese ritmo, que siga siendo de gran ayuda para el equipo, pero que empiecen a enchufarse más de sus compañeros, ¿no? Que empiece el piojo y que empiece el poche, que empiece el guti, que esta maquinaria comience a caminar de gran manera para que el rebaño pueda alcanzar grandes alturas. Y bueno, pues el equipo de Chivas enfrentará a Mazatlán este día. El partido va para México en exclusiva a través de la señal de Chivas TV, donde podrán ver el duelo en streaming. Y bueno, pues como que ya le vieron ahí el businessillo a este asunto. 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Estados Unidos y Canadá. El partido es 7 de la noche, tiempo del este. 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y para Estados Unidos va por Telemundo, NBC Universe y Pickup. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.